Saludos, colegas parlamentarios, juntas directivas, de nuevo hoy el tema de fronteras lo traemos a la Comisión Delegada. El conflicto en Apul crece, se incrementa día a día. Desde el pasado 21 de marzo hemos anunciado enfrentamientos armados entre dos frentes de la FARC que lamentablemente por la alianza que tienen Nicolás Maduro y Parino López con Iván Márquez y Jesús Centrist, terroristas colombianos buscados en el mundo por crímenes de esa humanidad que hoy se hospedan en Caracas que son parte del gabinete de Nicolás Maduro está en disputa con el Frente Décimo de la FARC que lidera Gentil Duarte por el control de la ruta del narcotráfico que rebondía el río Arauca. Esa es la causa de esos enfrentamientos. Es falso que haya una defensa de la soberanía y de las Fuerzas Armadas Venezolanas en resguardo del territorio. Es falso que estos enfrentamientos se estén dando por un discurso de grupos armados del presidente Iván Duque o de grupos de posiciones políticas en Colombia. Estas muertes, este terror en Apure, es causa del negocio y el pacto de Nicolás Maduro con Iván Márquez y Jesús Centrist, que hoy ha escalado a otro nivel mayor. El pasado mes de abril, exactamente el 23 de abril, fueron secuestrados ocho funcionarios de las Fuerzas Armadas Venezolanas. El teniente coronel, Jean Carlos Ramón. Primer teniente, Johnny Jaguay. El teniente de Paragata, Álvaro Junior Flores. Sargento mayor del tercero, José Antonio Ramón. Sargento segundo, Estevin José Aluardo. Sargento primero, Luis Cobas. Sargento mayor tercero, Pablo Hernández. Sargento primero, José Torres. Así lo dejó claro y escrito el Frente Décimo Martín Villa del Comando Conjunto de Oriente, escrito al Estado Mayor de la FARC, EPE. Este frente está realizado por Gentil Duarte. Este asesino de la FARC nunca se desmovilizó en el 2016 ni fue parte de la pantomima de La Habana. Por lo tanto, se ha enfrentado desde aquel momento con Iván Márquez, que sí fue el protagonista principal de esa pantomima de La Habana y que luego en 2019, cuando Iván Márquez se alejó de lo que había hecho en La Habana y retomó las armas y llamó a la nueva Marquetalia, que está en disputa en distintas partes del territorio fronterizo entre Venezuela y Colombia, entre los hombres que liban a Iván Márquez y los hombres que liban a Gentil Duarte. Pero en la mafia y en el pacto que tiene Maduro con Iván Márquez, puso a los soldados de la Fuerza Armada a cumplir órdenes de Iván Márquez. Si un terrorista buscado por el mundo entero es el que le da órdenes estratégicos a los hombres y mujeres de la Fuerza Armada que están apostados en la pura particularmente, y que es la razón por la cual el Frente Décimo secuestra a estos hombres venezolanos, y que es la razón por la cual 20 días después del secuestro es que Parino López viene a decir unas babosadas en televisión. 20 días después, después de que la Fundación Fundarredes denunció tanto la publicación de este comunicado como la fe de vida y el video de los propios uniformados que difundieron este Frente Décimo de la FARC. Y ahora la respuesta de la cúpula de Nicolás Maduro y de Parino López puede atacar al profesor Javier Trazona y a Fundarredes por el trabajo que vienen haciendo de documentación de hace 19 años que han alertado del control y crecimiento en el territorio venezolano, de la FARC, del ELN y de todas estas mafias del narcotráfico que son aliadas de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro se sostiene en Miraflores por estas mafias que han coactado el narcotráfico gran parte de la espera de la Fuerza Armada venezolana. Pero los soldados, la tropa, los rangos medios y bajos son los que mandan al frente de estas armas porque no vemos a los generales, ni a Sabarsen, ni a Ceballos, ni a Parino López enfrentarse a estos mafias terroristas, sino al contrario, mandan a los más humildes, a los más desprotegidos, sin el adiestramiento, sin las capacidades, los tiran en el territorio pureño como hicieron con gran parte de la tropa en el mes de abril y mes de marzo. Y estas son las consecuencias. Muertes, desaparecidos y secuestrados. Y no hay nadie en la Cúpula Militar de las Fuerzas Armadas que dé respuesta a ello. Y el control del territorio venezolano, lo hemos dicho en este Parlamento, lo hemos documentado en las Comisiones de Frontera, distintas ONG han dado testimonio en prueba de cómo ha incrementado el control de estos grupos armados al margen de la ley, no solamente en Apurre, Tachira, Zulia, Amazonas, sino en el propio centro del territorio venezolano está presencia de estos grupos armados. La vida de estos soldados está en manos de estos terroristas por la disputa del control del narcotráfico de otros terroristas como Iván Márquez y los aliados de Padilla. El mundo debe saber, este Parlamento debemos hacer llegar a todos los organismos internacionales que uno, no es en defensa de la soberanía que están actuando los hombres y mujeres de la Fuerza Armada, es cumpliendo órdenes de un terrorista como Iván Márquez, que en alianza con Padrino López está en la disputa por el control del narcotráfico en las rutas. Y que esto, a los hombres honestos de las Fuerzas Armadas, a los rangos medios y bajos, esto va a seguir sucediendo en nuestro territorio mientras siga usurpando el poder maduro y Padrino López. Esto va a seguir sucediendo mientras se siga la mirada complaciente y silenciosa de estas masias que controlan la cúpula del Generalato de la Fuerza Armada venezolana, porque están coadaptados por el narcotráfico. Están coadaptados por las finanzas del narcotráfico. Y eso lo hemos anunciado y lo seguimos anunciando. Entonces, insisto, o secuestraron el 23 de abril, hicieron un video del 4 de mayo, y pasaron 20 días para que saliera Padrino López a hablar mentiras, una narrativa desgastada, trasnochada, sin pruebas, sin datos, sin ser un ministro de defensa, sin ser un general en jefe al frente de las Fuerzas Armadas venezolanas, sino defendiendo los intereses y la narrativa del narcotráfico y de las mafias que representa Iván Márquez y en su sentido. Lo decimos y lo repetimos. Insistimos, la vida de los hombres honestos, humildes de los rangos medios y debajo de las Fuerzas Armadas están expuestas a esta guerra de narcos que hay en Apure, por órdenes de estas mafias. Y esta Asamblea Nacional debemos seguir acompañando a las víctimas, a los desplazados, a los asesinados, a los desaparecidos, documentando, registrando y denunciando. Y acompañando a las ONG, que han hecho un trabajo heroico en este tiempo. Acompañando a Fundarredes, al profesor Javier Trasón y a todo su equipo, que hoy son víctimas de persecución política, por simplemente documentar la violación sistemática de derechos humanos y por simplemente documentar durante 19 años el control de las fuerzas guerrilleras que le han dado el territorio venezolano por parte de la cúpula militar venezolana. Agradezco el tiempo y cierro mi intervención dejando muy claro. Estos grupos, al margen de la ley, han tomado el territorio venezolano y no están de paso, sino van a estar por mucho tiempo, y nos va a costar mucho volver a tener un territorio libre de grupos paramilitares y guerrilleros, que son los aliados de Nicolás Maduro. Gracias por ver el video.